Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les tengo un review slash tutorial usando esta belleza que está aquí que es la Galaxy Palette de Fenty Beauty. Yo estoy obsesionada con esta paletita y es que solamente hay que verla para saber por qué estoy obsesionada con esta paletita. Me encanta y lo que está adentro también me encanta es muchísimo glitter, todas las sombras son con brillo, glitter, extra glitter y todo lo que brille estoy fascinada. No es una paleta para todo el mundo porque como les digo es muchísimo brillo pero para las que les guste el brillo pues esta es una paleta para ustedes. Yo voy a empezar por la parte del tutorial y luego vamos con el review así que empezamos con este look de fiesta galáctico ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es colocar una sombrita que es básicamente del mismo tono de mi párpado para unificarlo y lo voy a aplicar en el pliegue pero básicamente la voy a esparcir por todo el párpado porque quiero que el párpado esté lo más dócil posible para colocar las sombras que voy a poner encima. Y ahora voy a tomar este marrón oscuro que es de esta misma paleta que es la Cocoa Blend de Soeva este marrón que es bastante oscuro y lo voy a aplicar bien difuminado en el pliegue. Y ahora voy a tomar un lápiz negro, voy a usar este de Urban Decay que es el 24-7 Glide On Pencil en el tono Perversion que es el negro, negro, negrísimo y voy a hacer como si me fuera a delinear el ojo un poco más gruesito en la parte de atrás y no tiene que quedar perfecto porque esto va a ir difuminado y con una brochita de difuminar pequeñita voy a difuminar el borde lo voy a ir subiendo un poquito más. Y ahora voy a tomar nuevamente la sombrita esta oscura marrón y voy a pasar donde acaba este delineador y lo voy a difuminar ahí bien para mezclar los dos tonos del negro y el marrón oscuro. Y ahí ya tenemos el negro mezclado con el marrón y ahora vamos a aplicar algo a lo que se adhiera nuestro glitter de la paleta Galaxy. Yo voy a utilizar esta sombrita de aquí que es de Absolute New York y es un Pure Metal Bell, es esto de aquí y es una sombrita en crema metalizada en un tono morado y lo que voy a hacer con esta sombrita es que la voy a aplicar encima del negro y voy a dejar libre esta zona de aquí porque ahí voy a aplicar otro color pero la voy a aplicar ahí encima del negro y ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar encima para que se una bien con todo el negro y esta sombra se queda como un poco pegajosa y eso va a hacer que las sombritas de Fenty Beauty se peguen de maravilla. En la parte de delante voy a colocar otra sombrita de esas mismas de las Pure Metal Bell de Absolute New York y este es el color champán este otro color no se los dije pero se llama Posh Plum y este es color champán y este lo voy a colocar en la parte delantera voy a dar unos toquecitos porque esto es súper pigmentado y con una brochita voy a difuminar un poco este color y lo voy a integrar con el morado y ya está esa va a ser mi base para las sombritas de Fenty Beauty que voy a empezar a usar ahora mismo y vamos a empezar con esta sombrita de aquí que es muy parecida al color que ya apliqué y con una brochita un poquito húmeda voy a tomar un poquito de este color que es el Midnight Bold y lo voy a aplicar aquí en la parte exterior del maquillaje para intensificar así ahí el brillo y en el centro del ojo voy a poner un poquito de este azul que es intensísimo es como un color aqua que tiene un reflejo impresionante y voy a aplicar este color en el centro del párpado y luego voy a utilizar este color de aquí que es como un melocotón con reflejo dorado y lo voy a colocar en la esquinita interior aquí coloqué un poquito de lápiz negro debajo en la parte inferior para colocar un poquito encima de este color de aquí sobre todo en la zona del lagrimal que este color es espectacular y en el resto de la parte de abajo voy a poner este color que es como un color bronce y voy a colocar ahora un poquito de delineador negro en la línea de agua en la inferior y en la superior y eso ya está ahora voy a difuminar todo arriba con la sombrita esta marrón del principio porque quiero que eso me mezcle todos los colores ahí arriba que quede bien difuminado y ahora ya vamos a limpiar todo este desastre porque es lo que tiene el glitter y así es como están quedando los ojos de momento yo tampoco tengo tanto tanto brillo debajo sí es verdad que ha caído un poco pero no es tan exagerado y yo lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar máscara de pestañas y voy a limpiar todo esto voy a poner mi base y vamos a seguir hablando de esta paleta y aquí estoy de vuelta con mi maquillaje completo y así es como queda el look al final yo podría hacer este mismo smokey eye oscuro de fondo con cualquiera de estas sombritas de Fenty Beauty individuales por encima y eso va a dar un brillo impresionante y puede hacer, o sea, podría hacer un smokey eye de color con cada uno de estos tonos de aquí cada día que tenga una fiesta o un evento especial usar uno encima del smokey eye de base oscura marrón y negro y ya está y es como yo pienso usarlo porque es la forma yo creo que más sencilla de usar esta paleta y vamos a hablar de la paleta en sí la paleta son 59 dólares es bellísima, es absolutamente bella está de venta en Sephora y en Fenty Beauty.com el empaque es tan tan bonito que te entra por los ojos les dije en otro video que entra por los ojos pero hay que tener cuidado porque como vieron no es la paleta más fácil de trabajar porque tiene caída y todo eso el empaque se llena de las manchas de los dedos enseguida es un espejo y por eso hay que limpiarla constantemente si quieres tenerla así impoluta como la tengo yo que intento no tocarla por encima por eso pero bueno, tampoco pasa nada es una paleta de maquillaje va a ensuciarse la gama de tonos me parece excepcional ¿por qué? porque ahí tienes todos los tonos que puedas imaginar para un look y además tienes tonos diferentes no es más de lo mismo y eso es exactamente lo que me atrajo a esta paleta no es más de lo mismo es algo totalmente diferente y para una persona que tiene mucho maquillaje como yo encontrar algo que digas eso yo no lo tengo en mi colección ni nada parecido pues eso es algo importante yo esto lo que me pasó con esta paleta cuando la vi dije wow cuánto glitter y tal pero entonces empecé a pensar y salvo algunos glitter sueltos que tengo de estos que salen para las colecciones de navidad de MAC no tengo nada así de intenso que me dé estos looks así de fabulosos y no me voy a hacer este tipo de looks todos los días porque no lo voy a hacer pero para ocasiones especiales este look es fabuloso no le voy a hacer swatches de la paleta le voy a poner una foto por aquí de unos swatches que encontré en Google porque me parece que esta paleta no tiene sentido hacer swatches porque para mí no es una paleta para usar por sí sola es más bien para poner encima de otras sombras porque ahí es cuando ves realmente el pigmento de color que tienen las partículas de glitter que tiene estas sombras así que por eso no les hice swatches porque es que me parece que no tiene sentido por eso yo creo que el mejor swatch es cuando lo ves en un look como este que está encima de una base oscura y yo esta paleta la voy a recomendar única y exclusivamente para las chicas que trabajan con glitter que saben cómo aplicárselo que les encanta y sobre todo aplicar así como lo hice yo primero hacer los ojos y después hacer la base porque así puedes limpiar todo lo que caiga y el maquillaje te queda perfecto impecable yo no sé qué más decirle chicas es lo que es es lo que es no es otra cosa en el empaque lo dices 3D glitter mucho sparkle y ya está entonces nada yo estoy muy feliz de tener esta paletita y sé que la voy a utilizar por mucho tiempo esta paletita por cierto es de edición limitada así que si están pensando en comprarla pues tienen hasta supongo que pasado la navidad para comprarla en la página de Fenty Beauty o en Sephora y ya está aunque hay otras opciones de glitter que son más fáciles de utilizar por ejemplo como esta de aquí que es de Stila y es un Magnificent Metals glitter les diré cómo se llama es un Magnificent Metals glitter en glow y esto es un glitter en crema esto no quiere decir que no se vaya a caer el glitter esto es esto de aquí el producto esto es espectacular porque te lo pones en el párpado y queda como si fuera el párpado o sea de aluminio o sea es una cosa impresionante pero esto también se cae esto también cae y tienes que aplicarlo no puedes moverlo porque en cuanto difuminas un poquito empieza a caer y es inevitable con el glitter es inevitable aunque lo uses como esto en crema o lo uses en polvo como esto hay otras paletas como las de Urban Decay y la de Mundas que también es de este estilo pero esta me ha llamado más la atención y ya está eso es todo lo que tengo que decir de la Fenty Beauty Galaxy Palette esto es de tomar y dejar sé que no va a ser la más popular de las paletas pero definitivamente las que les gusta el glitter la van a disfrutar un montón y ya está déjenme sus comentarios si les gustó la paleta si tienen pensado comprarla si van a pasar si la tienen en su lista de maybe quizá la compren todo eso déjenmelo en un comentario aquí debajo denle me gusta si les gustó suscríbase si no lo han hecho y nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto un super beso chao un Premio unselfish un génial unítulo Gracias por ver el video.